Y esta última presentación es sobre la iniciativa Más Raíces, que también muchos de ustedes la conocen. A ver, también, levanten la mano quienes conocen del tema de Más Raíces. Bien. Un 40%. Bueno, como saben, las consultas de DNS, el DNS es la herramienta que usamos para traducir de nombres de dominio a IPs, o de IPs a nombres de dominio. Y esto trabaja a través de consultas y respuestas. Y ese es un servicio fundamental para que funcione Internet. Sin DNS no podríamos poner ni siquiera Google.com, ni Facebook, ni nada, porque las máquinas no entienden esos nombres, sino que funcionan con direcciones IP. Entonces, DNS es parte de la infraestructura básica de Internet. ¿Y cómo empieza una búsqueda de DNS? Bueno, siempre empieza consultando a los rechazaros. Ustedes saben que las máquinas tienen un resolver, que es un software que es el encargado en cada dispositivo, es el encargado de traducir de un nombre a un nombre IP. Ese resolver consulta normalmente a un servidor de DNS recursivo, que es el que va a hacer, que se llama recursivo, es el que va a hacer las consultas en función del cliente. Y entonces, esas consultas empiezan siempre, cuando no hay información en el calle, consultando a uno de los root servers. Por ejemplo, en este ejemplo, si queremos saber la redirección www.example.com, nuestro resolver en nuestro dispositivo va a consultar al name server de la organización, o al recursivo que tengamos configurado, que podría ser, por ejemplo, alguno de los recursivos públicos que existen hoy en día. Y ese va a consultar, cuando no tiene información sobre www.example.com, va a enviar la consulta a uno de los root servers. Y así comienza todo el proceso. Luego de eso, el root server contesta que no tiene esa información, y lo redirige, por ejemplo, a la zona com, mandándole una información de quiénes son los name servers de la zona com y los glue records que le indican las direcciones IP para ir a consultar ahí. Bueno, y así se va completando la cadena. Luego se consulta com, com tampoco tiene la información, entonces lo refiere a la zona example.com, le pasa a los name servers, el recursivo vuelve a consultar a este nuevo name server, a alguno de los de la zona example.com, hasta que ahí sí, esa es la zona que tiene el valor final, y ahí puede resolver la dirección. Pero fíjense que todo esto, para una simple consulta, fue a parar al servidor raíz de DNS. Entonces, todas las consultas, una vez que esa información queda en el caché, por un tiempo, eso no se va a volver a consultar al root server, pero si pregunto, en vez de example, example 2, bueno, otra vez va a pasar este proceso, y así con cualquier página o cualquier información de internet que consultemos. Entonces, como ven, reciben muchísimas consultas los servidores raíz. Y por una cuestión técnica del DNS, hay solamente estas letras, que se llaman todas así, y son 13 organizaciones que son las que manejan los servidores raíz. Las letras van desde la A hasta la M. Entonces, si ustedes piensan, 13 servidores en el mundo no alcanzarían, por más que sean pedazos de servidores gigantes, bueno, no serían capaces de aguantar esta cantidad de consultas. Lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, bueno, es utilizar una tecnología que se llama ENICAS, que ahora la vamos a ver. Otro problema que tienen los servidores raíz de DNS, es que son atacados frecuentemente. Entonces, reciben ataques de denegación de servicios. Por ejemplo, ahí hay un caso de 2015, de diciembre de 2015, donde atacaron a varios de los servidores raíz, y muchísimos fueron afectados. De los 13 root servers, 10 fueron afectados. Entonces, fíjense que necesitamos de eso como infraestructura básica para empezar a funcionar. Si los dejan fuera de servicio, no funcionaría internet. Entonces, es algo bastante crítico. Como decía, lo que tenemos para solucionar eso, y que no sean solo 13 puntos en el mundo, es la tecnología ENICAS. ¿Qué es ENICAS? Esto existe en IPv4 desde siempre, por más que muchas veces no se menciona de esa manera, pero es una técnica que existe, que es simplemente anunciar un mismo bloque de direcciones IP desde distintos lados, a través de BGP. Entonces, normalmente lo que tenemos es, en el caso de DNS, lo que se suele publicar es un barra 24 en IPv4, un barra 48 en IPv6, y utilizan el mismo sistema autónomo de origen. Y esto se publica desde distintas partes, las aplicaciones van a ir al servidor que les quede más cerca, según la topología de ruteo. Esto para el DNS funciona muy bien, porque para esta tecnología ENICAS, las conexiones tienen que ser más bien del estilo UDP, porque como esto no quiere decir que siempre vamos a estar consultando al mismo servidor, bueno, yo no debería tener una conexión que dure mucho tiempo. Entonces, como las consultas de DNS son query response, bueno, ahí funciona bien. Y mediante esta tecnología, mediante esta técnica, lo que se hace es tener copias de los servidores raíz en distintas partes, le llamamos instancias de root servers, y al estar ubicadas en distintas partes, el tráfico y las consultas van a ir al que tengan más cerca. Entonces, de esa manera también descongestionamos, porque si hay un ataque de negación de servicio, los paquetes van a ir a lo que esté más cerca de la fuente. Bueno, podría ser que haya muchísimas fuentes y ataquen a una gran cantidad de root servers, pero probablemente si el ataque viene, no sé, de una región determinada, como podría ser desde Asia o desde Estados Unidos, no nos veamos tan afectados. Entonces, eso es una primera ventaja. ¿Qué es el programa Más Raíces de la ACNIC? Es una iniciativa para desplegar servidores en nuestra región, con instancias de servidores raíz. Esto, como decíamos, la ventaja de tener servidores raíz de DNS en la región, son varias, fundamentalmente estas que mencionábamos, ante ataques de negación de servicio, le da mayor resiliencia a la red. Desde el punto de vista de tiempos, incluso de latencias, es mejor, porque está más cerca de... Entonces, las consultas no tienen que empezar con una consulta que tiene varios milisegundos. Pero fundamentalmente, por ejemplo, una cosa que es bastante crítica, cuando a una organización o a un país se le corta el enlace internacional, si no tiene acceso a los root servers dentro del país, no puede funcionar. Entonces, no puede llegar ni siquiera a los sitios nacionales. Entonces, poniendo un root server, por ejemplo, y teniendo las zonas de DNS de ese país, uno por lo menos puede tener, a pesar de no tener conexión internacional, puede tener funcionando la internet localmente, lo que muchas veces ayuda en casos de emergencia, por ejemplo. Entonces, bueno, eso lo hace un recurso bastante interesante para fomentar. Hoy en día, la CNIC tiene acuerdos con cuatro organizaciones, que son ISC, que opera la letra F, ICANN, que opera la letra L, RIPNCC, que opera el servidor K, y NetNode, el servidor I. Hoy en día, hay abierto un llamado ya para quienes deseen alojar una estancia de root server. El año pasado hicimos un llamado para la root server I, específicamente, porque teníamos un acuerdo con NetNode, donde ellos financiaron una parte y nosotros otra. Y ahora este llamado es más general. Y el llamado es general, y vamos a ver qué tipo de servidor iría en cada lugar, de acuerdo a las características del sitio, y de acuerdo al interés de las organizaciones. A ver, algunos detalles sobre cómo participar. Ahí está el llamado disponible. Fásicamente, lo que se pide es espacio en rack para alojar el servidor y poder darle una conexión a Internet para que el servidor pueda cargar las zonas y pueda ser mantenido. Esa conexión de Internet no necesita tener mucho ancho de banda. Con 10 mega es más que suficiente. Lo que sí se requiere de la organización que lo hostea es que tenga sistema autónomo propio y tenga direccionamiento IP. La organización va a tener que asignarle direccionamiento IP al servidor y va a tener que poder dar. Los servidores normalmente tienen tres interfaces, una que es para ser administrado remotamente y dos de operación. Y la organización va a tener que asignarle direcciones IP públicas ahí. Entonces, esos requerimientos de direccionamiento están ahí escritos normalmente. Y por ahí, si ustedes piensan que puede ser muy complejo esto, no lo es, porque en realidad quien instala y quien administra todo el servidor es la organización proveedora de eso. O sea, una de las cuatro letras que mencionamos. Entonces, la organización que provee el hosting solamente pone el espacio en rack y la conexión de internet y la electricidad y demás, pero no tiene que configurar ni hacer nada, todo se hace remotamente. Un detalle importante sí es que hay que publicar los prefijos por BGP. El sistema autónomo de origen y los prefijos son propios de cada organización. Por lo tanto, si ustedes tienen que publicar eso a un proveedor, le van a tener que mandar una carta de autorización. Hay que ver en cada caso. Y si los van a publicar en un IXP, tienen que asegurarse que esos recursos pueden ser publicados ahí. En todo este proceso, en el llamado, ya hay varias presentaciones que estamos recibiendo. Lo que se va a evaluar fundamentalmente es las características de la organización, a quienes les da conectividad, digamos, y contra quienes está interconectado. Por ejemplo, las organizaciones que estén conectadas con mayor cantidad de sistemas autónomos o con un IXP, seguramente van a ser más interesantes. Si bien hay algunas de esas organizaciones, esas letras, que no quieren estar en IXP, sino en IXP grandes, y hay otras que al revés, quieren estar en IXP. Bueno, nada más. Les recuerdo, el llamado ya está abierto. Pueden entrar a la página raíces.lacnic.net y ahí clicar, o si no, en la presentación está el link más directo. Tienen que completar ahí. Cuando completen la información, por favor pongan bastante detalles sobre lo que decía, cómo es la conectividad de la organización, los sistemas autónomos con los que se interconectan, el sistema autónomo de origen, o sea, el sistema autónomo de la organización que va a hostear y demás. Y datos de contacto para que podamos hablar o evacuar dudas. Bueno, si tienen preguntas, Hans. Sí, no me quedó totalmente claro. ¿Ustedes ponen el servidor o no tenemos que poner nosotros? Y si no lo ponemos nosotros, ¿y puede ser virtual? No, no puede ser virtual, es un servidor físico y necesita, bueno, de varias características. En realidad, el servidor va a tener corriendo adentro, dependiendo de cuál es la letra, va a tener distintas instancias adentro, por lo tanto, es un servidor físico. Pero, respecto del costo del servidor, hay una capacidad de financiamiento limitada. Como dije, el año pasado hicimos, un acuerdo con NetNode que es cofinanciado junto con nosotros, algunos servidores lo financiamos nosotros. Si ustedes necesitan financiamiento, ya es más difícil. Si no necesita, si la organización no necesita financiamiento, es decir, si puede comprar el servidor que tiene ciertas características, ¿no? De acuerdo también, a cada letra, cada servidor es distinto, pero si la organización lo puede comprar, entonces es mucho más fácil que se instale ahí una copia, si no lo puede instalar, no lo puede comprar, y bueno, en ese caso pide financiamiento, eso tienen que ponerlo en el formulario, hay un casillero que dice si necesitan financiamiento o no. Si necesitan financiamiento, lo que pasa es que, por ejemplo, el año pasado, ya no me acuerdo cuánto había, pero era más de 20 pedidos, y solo se financiaron tres, ¿no? Entonces, este... Y bueno, hay una otra pregunta, ¿puede ser cualquier marca o hay alguna restricción? No, son bien específicos según cada letra y no es tan pública esa información, digamos, no la podemos poner en el llamado porque cada uno protege un poco su hardware y su solución. Entonces, llegado el momento cuando se elige el sitio de acuerdo a... a qué tipo de sitio es, por ejemplo, el K y el Y normalmente están más interesados en estar en IXP. Entonces, posiblemente, si es un IXP el que viene, vamos a tratar de hablar con esos dos operadores para ver cuál es el que puede llegar a tener interés en financiar eso o en el dejar eso, y bueno, y ahí se ve. En ese caso, se decide qué tipo de servidor también, de acuerdo, el K tiene unas características, el Y tiene otras. Bueno, eso es. Ahora, la parte, también, nada más para quedar bien claro, este... Bueno, que me quede claro a mí. Ese puede servir solo a los miembros y no necesariamente tiene que servir, digamos, a cualquiera fuera de los miembros, ¿no? Si en el caso de un IXP, digamos. En el caso de un IXP normalmente sirve a los miembros. En el caso de un IXP grande sirve a los clientes también. En algún caso, si el server está suficientemente dimensionado, puede ser que también se anuncie a internet, ¿no? Y entonces cubra más de... más que eso y cubra una región, por ejemplo. Ya. Eso también, ¿se acuerda en el momento de la definición y la operación? Sí, claro. Sí, porque, digamos, aunque no consume mucho ancho de banda, como que a veces no solo es el ancho de banda, sino la responsabilidad que pudieras tomar. No, lo que pasa es que al ser una instancia de NECAST, si deja de funcionar, el tráfico se va a reroutear a través de las otras que están funcionando. y tampoco se va a saturar tanto, salvo que, bueno, que no haya otro por esa zona, ¿no? Ok. Cualquier duda, igual, pueden entrar ahí a la página de Raíces que hay más información y... o consultarme por email. Bueno, gracias. Gracias, Hans. Hola, mira, otra pregunta y un poco sumada a esa. Nosotros hicimos la solicitud hace un par de semanas y cosas que no encontramos y nos llamó la atención. Yo ahora que lo comentaba sobre el tema de los ataques es, por ejemplo, que no hay ninguna SLEA de cumplimiento. Yo entiendo que como es NECAST, si se cae, bueno, otro que esté por ahí y siga atendiendo, pero ¿hay algún cumplimiento mínimo? Si se ataca simplemente el proveedor en este caso, por ejemplo, lo baja y lo sube más tarde. No, este, normalmente el servidor está en operación las 24 horas. Cuando se pone un servidor en cada sitio se firma un acuerdo de cooperación, un modo, entre la organización que opera el server y la que los hostea, donde se ponen algunas características de eso, como datos de contacto, algún teléfono de emergencias y demás, como para tener eso disponible en caso de emergencias. Y, bueno, y ahí se ponen algunas condiciones, pero es muy simple el acuerdo de entendimiento y no tiene características muy... Y lo otro, respecto al anuncio, bueno, en este caso nosotros estamos en Chile, ¿hay que anunciarlo a todo internet o puedo, por ejemplo, como tenemos las redes segmentadas, anunciar solamente a todos los clientes que están en la red de Chile, tanto IXP, proveedores? Depende también de la organización y cómo, cuál es la característica de qué server, pero en ese caso, normalmente, si es un IXP, lo debería anunciar a los miembros del IXP, si es un proveedor grande, bueno, tendrá otras características. Vale, gracias. No, por nada. Vía remota, Alexander Palma de Costa Rica nos pregunta que cuáles son los requisitos del hardware, del servidor y el costo aproximado. Los requisitos de hardware varían de acuerdo a la organización, a lo que decía, cada letra tiene requisitos distintos, por lo tanto, no hay un único formato y esos requisitos o esos requerimientos de hardware no son públicos. Recién en el momento en que la organización es seleccionada y se pone en contacto con nosotros y con la organización que provee el server, ahí le pasamos las características del hardware que tienen que comprar. Respecto de los costos, es muy variable porque varía no solo las características del server, sino dónde se compra y cómo se hacen las características de cada país. Por ejemplo, en Brasil nos han costado muy caros, en otros países no, puede variar entre 6 mil y 12 mil dólares hemos tenido esas variaciones. Por ejemplo, en Paraguay se compró y era mucho más económico porque se importó directamente desde Estados Unidos. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo cumplido, así que cualquier duda, consulta, me pueden encontrar afuera o me pueden escribir a mi dirección de mail guillermo arroba la knick.net. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Guillermo.